La delegación no podría estar completa si no presentamos a ustedes a nuestras bellezas que aspiran al título de la máxima representante de la mujer, de la guapa mujer de San Miguel Petapa. Nuevamente el doctor Luis Barías conmigo, alcalde municipal, y Héctor García, que él es el productor del evento como tal. Me da mucho gusto el poder saludarlos de vuelta. Doctor, ¿cuándo es el evento? Hoy por la noche. Sí, hoy inicia hoy por la noche a las 7 de la noche. Es un evento muy profesional, como te vuelvo a repetir. Va a estar Napoleón Robleto con nosotros como invitado especial y las señoritas han hecho un esfuerzo máximo donde conjugan belleza e inteligencia. ¿Cómo se hace esto, mi querido doctor? Van de puerta en puerta con las mamás y los papás, porque son patojas de la sociedad de San Miguel Petapa, a pedirlas. Todas son señoritas de nuestro municipio, se saca una publicación, se sube a las redes sociales, se hacen carteles de publicidad y ellas a través de la familia muestran interés. Hay una preselección, tanto es así que este miércoles de esta semana se hace una cena que se presentan a la prensa y se les da un agradecimiento especial a los padres que han permitido que en un evento de belleza estén sus hijas. Bueno Héctor, llegó el momento, tanta preparación, tantos ensayos. Esta noche es el todo por el todo. ¿A qué hora arranca el evento? Pues el evento arranca a las 7 de la noche. Perfecto. A las 7 de la noche, las chicas ya están preparadas. ¿Qué presentaciones van a tener? Pues las presentaciones son diferentes pasarelas, tanto como el opening, donde ellas rompen con el show de inicio. Y pues las diferentes pasarelas de como en traje de noche también, ¿verdad? No, no me contés más porque si no también pierde el encanto. ¿Qué aspectos van a calificar los jueces? Pues el porte, la elegancia, la postura de la chica como el significado especial de lo que la mujer petapeña. ¿Jueces ajenos a San Miguel Petapeña? Así es. ¿Sí? Así es. Bueno, para que sea como más cristalina y más tranquila la historia. Exacto. A ver, mi alcalde, haga la invitación para que todo el mundo llegue. ¿Tiene algún costo hasta el alcance del bolsillo? Sí, realmente hoy es un espectáculo muy profesional. Le invitamos a toda la población de nuestro municipio, de los municipios vecinos. Y si tiene un costo al alcance de todos, de 25 que sale la entrada. Perfecto. Pues ahí nos vemos. Salón municipal, ¿verdad? Salón municipal. ¿Está renovado, remozado? Exactamente. Se ha remozado especialmente para estas actividades, tanto cívicas como de fiesta patronal. Hay ventiladores, se ha pintado, los servicios sanitarios están de excelente calidad en este momento. Bueno, no hablemos más. Nos vamos a convertir en jurado calificador. El público también al conocer una a una a las señoritas. Ya las estamos viendo en la pantalla, pero en este momento las voy a nombrar por su nombre para que las puedan saludarles. Buenos días a Alison Ramírez. ¿Cómo estás, Alison? Saluda. Hola, Alison. Bienvenida. Vanessa de León. Hola, Vanessa. Kathleen Amaya. Bienvenida, Kathleen. Abigail Garrido. Jacqueline Hill. Hola, Jacqueline. Jacqueline Contreras. Jack, no, ya no es Jacqueline, es Amanda Álvarez. Bienvenida, Amanda. Siete candidatos. Lamentablemente no pudimos contar con la participación el día de hoy con tres, porque en total son diez candidatos las que van a participar. Muy bien. Entonces va a estar reñidísimo el evento. Les deseamos mucho éxito. Que les vaya muy bien esta noche. Señoritas, lo mejor del mundo para ustedes. Doctor, muchas gracias por su presencia en nuestro mundo. Muchas gracias también a Héctor. Señoritas, sonrían con la sonrisa de ustedes. Yo me voy a la pausa comercial. Gracias. ¡Gracias!